Música Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más y esta vez una noticia sobre el mundo de Pokémon Si verdad, que raro, bueno pues esta semana van a ser muchas más cosas de Pokémon Porque de Animal Crossing no se si conseguir encontrar alguna noticia sobre Animal Crossing Así que esta semana todo de Pokémon y por supuesto hoy es lunes y como ya es principio de mes Pues ya sabéis que durante este año, durante 2016 es el 20 aniversario Es decir, ya lleva 20 años el juego de Pokémon Entonces pues ya sabéis que dan siempre un Pokémon de vento durante todos los meses Así que sigue siendo el reparto Pokémon singulares Y como ya sabéis, cada vez con el motivo del 20 aniversario Y este mes de octubre le toca el turno a Keldeo, ¿vale? Este Pokémon estará al nivel 100 con Aquajet, Malicioso, Doble Patada y Rayo Burbuja Estará disponible hasta el 24 de octubre Ya sabéis que siempre está desde el primeros de mes, desde el 1 de octubre hasta el 24 de octubre Siempre está el Pokémon de vento Para que luego esos días que falten les dé tiempo a preparar el siguiente Pokémon de vento Le podemos recibir directamente a través de internet, es decir, desde el regalo misterioso Y además es una de las mejores cosas que se puede hacer desde casa Es decir, yo ya lo he conseguido, entonces ya aprovecho y ya os grabo el vídeo Para que luego le tengáis Este Keldeo de evento pues viene también además con el objeto de PP Máximos Equipado, como estáis viendo Y por supuesto es un Pokémon de evento, es decir, viene con la Gloriabal Ya sabéis, la Pokébal que es completamente roja Pero no solo eso, viene el evento de Keldeo Sino también hay otro evento que os dije que iba a haber un evento de un Pokémon ¿Os acordáis que os dije que iba a haber un evento de Volcanion? Pues bueno, pues este mes, aparte de Keldeo, también tenemos el evento de Volcanion Que también será repartido hasta final de mes en América Y hasta el 23 de noviembre en Europa Es decir, los que sois de allí de América, de Latinoamérica, como lo queréis llamar, ¿vale? De allí de América Lo tendréis solo hasta finales de octubre, es decir, lo tendréis del 1 al 24 Pero bueno, los que somos de aquí de Europa Lo que venís en Italia, Francia, España Pues todos esos, incluso Alemania también, ¿vale? Que es de Europa Pues los tendremos directamente para poder conseguir a Volcanion Hasta el 23 de noviembre aquí en Europa Pero vamos, que no os preocupéis Que no os preocupéis, ¿vale? Porque tenemos hasta el 23 de noviembre para conseguirlo Y para poder conseguir a Volcanion Esta vez no es desde casita Con la Nintendo Zone Esta vez tendremos que ir a alguna tienda Y que sea participante en esta promoción En España, como ya sabemos, es la tienda del game Así que podremos conseguir un código de descarga Ya sabéis, porque la Nintendo 3DS Gracias a la Nintendo Zone A partir ya de hoy lunes Ya se puede ir a cualquier tienda game Y poder conseguir a este Volcanion Yo os digo, la fecha oficial es hoy lunes Cuando salga el evento de Volcanion No os digo yo Que a lo mejor que la Nintendo Zone De donde vayáis Este rota o no funcione el router O lo que sea Y entonces no os podéis conseguirlo Yo creo que vosotros os esperaría Dos, tres, cuatro días O incluso a la semana siguiente, ¿vale? Porque como no hay prisa Para poder conseguirlo hasta el 23 de noviembre Incluso los que sois de América No pasa nada La primera de la semana Dejarlo Porque los games shop Me parece que se llaman así allí Siempre están Pues como muy ocupados Entonces Mejor dejarlos un poco De unos pocos días Para que lo preparen Luego ir Cogemos nuestra Nuestra Nintendo Zone Ya sabéis Nos conectamos al Nintendo Zone Del game Le damos al código Nos saldrá un código en pantalla Que yo para que vosotros Mejor lo hagáis Yo siempre hago una captura Con el teléfono Alguna foto Y luego me lo envía Al correo electrónico Que a los pocos minutos Tengo el correo electrónico Con lo que viene siendo el código Por si acaso alguno Luego lo perdemos ¿Vale? Se debe tener Una copia del mismo código Por si acaso Y ya sabéis Que es uno por consola Es decir Si tenéis dos juegos Pero solo tenéis una Nintendo Como me pasa a mí Pues solo puedo conseguirlo en uno Eso sí, está claro Lo voy a conseguir En el Zafiro Alpha En otras tiendas Los códigos Los van a repetir Por panfletos ¿Vale? Entonces en ese caso Sí que tendréis que ir Los primeros días Porque ya sabéis Que la gente es muy egoísta Y se lleva 7 o 8 ¿Vale? Para luego Pues eso Que vas luego tú a por uno Y ya no tienes ¿Vale? Eso Llamar al game Lo primero Llamar hoy mismo lunes O el martes Al game Y preguntar Cómo lo van a hacer Si son panfletos O lo otro Para él cuanto antes Y luego en Estados Unidos De América Como ya sabéis Ya sabéis que es GameStop La encargada de distribuirlo Hasta el 31 de octubre ¿Vale? Es decir Tenemos el evento De Keldeo este mes Del 1 al 24 Y luego tenemos el evento En América De Volcanion Del 1 de octubre Al 31 de octubre Mientras que en Europa Tendremos del 1 de octubre Al 23 de noviembre Y bueno Por supuesto Este Volcanion Pues se encuentra Nivel 70 Como lo estáis viendo Tiene los ataques De chorro de vapor Lanzallamas Hidrobomba Y explosión Y como estáis viendo Viene con el objeto De chaleco Asalto Y nada más Estará una noticia Empezamos bien Con no solo un evento Sino dos eventos De Pokémon Uno de Keldeo Y así es el Pokémon singular De lo que viene siendo El aniversario de Pokémon Y luego un evento De Volcanion Así que nada más Espero que no os quedéis Sin ellos Por supuesto Ahora mismo Si estáis Si no estáis en clase O lo que sea Si estáis en casa Aprovechar Coger la Nintendo Y no os quedéis sin Keldeo Luego ya Por Volcanion Ya planeáis Cuando podéis ir a por él Pero bueno No os quedéis sin Keldeo Que ya que es un Pokémon de evento Lo dan gratis Y es desde casa Pues por qué no disfrutarlo Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos próximos ¡Hasta luego!